A pesar de las obras, seguimos abiertos con mucha ilusión y más que nunca. A pesar de las obras, aquí en Kirey Estilista seguimos atendiéndote. Bienvenidos a Tintolodones, a pesar de las obras que tenemos enfrente, seguimos abiertos. Debido a las obras, como sabrán, nosotros seguimos abiertos para atenderles lo que necesiten. En Sareca, a pesar de las obras, seguimos abiertos. Hola, soy la Tintolodones, estamos en la calle José Sánchez Rubio y seguimos abiertos a pesar de las obras. A pesar de las obras, aquí en Sémola Granel tenemos todas las legumbres nuevas de temporada y os esperamos. Este es el taller de Liz, seguimos abiertos a pesar de las obras. Hola, os hablamos desde Angara, que estamos aquí en la calle José Sánchez Rubio y seguimos aquí aunque estén las obras. Manchiquita, a pesar de las obras, seguimos abiertos ofreciendo el mejor producto para todo el mundo. Hola, soy Toñi Mora, la concejala de desarrollo local. Estamos aquí para apoyar al comercio local y de proximidad y por un torrelodón es mejor. Empezar, queremos un torrelodón es mucho mejor. Por un municipio mejor. Por un municipio mejor. Por un torrelodón es mejor. Un saludo.